de las víctimas y el video de seguridad. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Los residentes de Miami Lakes están muy preocupados por los diferentes incidentes que se han reportado dentro de esta comunidad, ya que los criminales no solamente han entrado para robar lo que han dejado dentro de sus vehículos, sino que también han logrado entrar en sus viviendas, pero las cámaras de seguridad los grabaron. Así relató un residente de Miami Lakes, como estos tres sujetos entraron a su vivienda a robar cuando su familia se encontraba durmiendo. Francisco Murgado declaró en exclusiva a América Noticias que gracias a que él se encontraba armado, los criminales huyeron sin hacerle daño a su esposa e hija, pero después de robarle la billetera y el dinero en efectivo que había dejado en la cocina. Venían dos hombres subiendo la escalera y había uno abajo, ella me empieza a gritar a mí, nos están robando, nos están robando, yo tengo siempre una pistola al lado, que es por seguridad, yo cojo la pistola, salgo corriendo y cuando salgo ya ellos se mandan a correr para afuera. Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que los sospechosos requisan el vehículo de la familia y luego, después de forzar la puerta de la entrada, logran entrar a la vivienda. Minutos después, un video muestra cómo los delincuentes salen huyendo. Otros residentes del condominio informaron que este tipo de incidentes no es la primera vez que sucede y ahora duermen con mucho miedo. Y lamentablemente ya me han intentado a mí abrir mi camioneta, han intentado abrir la camioneta de mi esposo, se han metido en la casa del frente y ahora esto sucedido no es fácil para nosotros. Cogieron huellas digitales de ellos, usaron mi tarjeta en Walmart y otros lugares, la detectiva ya fue, los tiene en cámara también, lo más probable es que sí los vayan a acoger a los que hicieron eso, porque no solo a mí, me imagino que a otros vecinos también se lo hicieron en el vecindario. El crimen se reportó el pasado jueves en la madrugada cuando los residentes se preparaban para recibir el huracán Dorian y por ello las puertas del condominio de Satori se encontraban abiertas. El incidente se reportó en la zona residencial localizada en la 87 Court y la 162 calle en Miami Lakes. Y si usted reconoció a estos sujetos o también ha sido víctima de estos criminales, puede comunicarse como siempre a la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Gina Romero.